Música 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 Hay un detalle de una casa que tiene que estar apuntalada para poder sujetar. Sí, pensé que allá no, no, en Buenos Aires nada es todo eso Tulipanes Amsterdam Aquí tenemos unas rositas Buenos días amigos, de vuelta estamos en Amsterdam, capital de los Países Bajos, más conocidos con el nombre de Holanda haciendo referencia a dos provincias de mayor superficie y de mayor contribución de riquezas al reino es decir, Holanda septentrional y Holanda meridional. Esta vez haciendo un paréntesis a la razón de aquí estar es decir, el control y servicio de los sistemas de sostenimiento de los bancos de germoplasma, numerosos en la región. Una visita obligada fue la que hicimos a la ciudad de Bolendam a fin de apreciar la actividad lácteo ganadera no tuvo desperdicios vamos a visitar una fábrica de queso de Jacob hoy hoy en la ciudad en la ciudad la prensa ahí estamos con mucho buenos días buenos días bienvenidos a nuestra granja Jacob Suf yo me llamo Bart y voy a explicar cómo hacemos queso aquí en Holanda hacemos queso con leche de vaca cabra y oveja a la mañana metemos 300 litros de leche en este tanque y calentamos la leche a 30 grados esta temperatura es muy importante para este líquido el cuajo el cuajo es para fermentar la leche adiantimos también una cultura bacteriológica para avanzar y avanzar el proceso después de 30 minutos la leche está cuajada y cortamos la leche con cuchillas que giran la leche se separa en dos partes un cuarto líquido el suero y un cuarto sólido la cuajada el suero es un líquido muy sano le damos a los animales la cuajada es para hacer queso presamos la cuajada aquí en esta forma un queso de un kilo y también presamos una etiqueta y la etiqueta lo dice el tipo de queso pura la materia grasa 48% hecho en Holanda y el número para el control de cualidad después colocamos el queso en salmuera salmuera con 20% sal 800% agua el sal para el sabor la crosta natural la corteza natural para aconsejar el queso cada kilo tiene que 24 horas salmuera ahí plastificamos el queso para protegerlo contra el moho para madurar el queso un mes para un queso suave tres meses para un queso semiduro y para un queso duro ocho meses más 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 sí 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 no 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 esto es totalmente criados a pesebre aquí arriba se guarda la pastura las vacas en pesebre hasta marzo estamos en enero hasta marzo van a quedar aquí y aquí tenemos debajo los sistemas de extracción de leche a no tocala dentro de uno de los establos tocala 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 si no te hace nada es curiosa nomás no te hace nada es curiosa claro, quiere saber que te va a babosear todo tocala no, si no te hacen nada son bonitas puro mimo mirá que te mueve la cola mirá la cola como la mueve mirá como mueve mirá la cola que arrastre en vez que pasa bien amigos espero que haya sido de tu agrado hasta pronto esperando que esta temática te haya inspirado comparte el video y suscríbete que no te cuesta nada y tendrás más exploraciones hasta pronto y no te cuesta nada ¡Gracias!